Hello amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy María Rita para los que no me conocen y para los que me conocen también Amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero estén súper súper bien, gozándola No, gozándola Pasándola bien en sus casitas, cuidándose y divirtiéndose viéndome a mí, o sea, viendo este videíto Gracias por entrar una vez más acá, eso me hace muy 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 feliz Y como lo estabas leyendo en el título, hoy te voy a hablar de hábitos que dañan tu cabello Cositas que hacemos normalmente, diariamente, que no sabemos que están maltratando nuestro cabello Y esto es lo que hace que tu cabello no crezca, que tu cabello no tenga el brillo que tú deseas Y hasta que tenga mucho frizz Si estás pendiente de las cositas que te voy a decir a continuación Y si es que haces alguna, déjalo de hacer y verás cómo podrás conseguir que tu cabello se vea mejor y podrás notar el cambio Hasta yo en algún momento he hecho estas cosas y cuando me di cuenta de que estaba haciendo mal, mal, mal No es que mal normal, sino bastante mal, porque lo hacemos tan continuo que llega a hacer un efecto bastante grave para nuestro cabello Así que ya vamos a dejar de hablar y comencemos La primera cosita va en el lavado Hay personitas que aún no saben lavar correctamente el cabello Y sí, hay una manera correcta de hacerlo A veces pensamos que solamente es aplicar cualquier shampoo, echárnoslo, restregarnos ahí Lavarlo con cualquier clima que tenga el agua Y ya, nos echamos acondicionador y hasta nos dejamos ese producto Y ahí está el error La manera correcta de lavarlo es solamente aplicando shampoo en el cuero cabelludo Y debe ser un shampoo adecuado para tu tipo de cabello Por ejemplo, tengo mi cabello liso, pero es finito, pero es graso Tengo que buscar un shampoo adecuado para eso Hay que identificar el producto correcto Ya saben que el shampoo no tenga sal, que no contenga sulfato Eso es un tema más a profundidad que ya tengo un video para eso Acá se los voy a dejar El shampoo, como les dije, va solo en el cuero cabelludo Y el acondicionador va de medios a puntas Esa es la manera correcta Y hay que retirar muy bien 100% los productos que estamos aplicando Porque hay personas que piensan No, me voy a dejar un poquito el acondicionador Porque eso va a hacer que mi cabello esté más liso cuando se me seque Error Si te dejas productos que son para enjuagar en tu cabello Te puede ocasionar caspa, te puede ocasionar que tu cuero cabelludo se reseque Que se acumulen todos los residuos y que tu cabello se vea pesado Entonces eso no hay que hacerlo Hay que retirar todos los productos que sean de baño al 100% Al momento de lavarlo también es muy importante utilizar la temperatura adecuada del agua Si tu eres de cabello grasoso necesitamos que esté un poquito tibia Para que la hebra capilar se abra y salga muy bien toda la suciedad y toda la grasita Pero si tu eres de cabello seco No laves nunca, nunca tu cabello con agua caliente Porque más bien va a abrir la cutícula y se va a resecar mucho más Ya esto lo he repetido muchas veces Pero es tan importante que en todos los videos lo voy a repetir hasta que aprendas Una vez salgas de lavar tu cabello tienes que tener cuidado de la forma en que secas tu cabello Es muy normal que agarremos la toalla y nos demos durísimo para que se seque Eso es un error muy muy habitual Y lo que tenemos que hacer es enrollarlo en la toallita sin frotarlo, sin darle con fuerza Solamente lo enrollamos y lo dejamos ahí que eso va a absorber el agua Si tienes alguna tela de algodón o alguna franelita de algodón es muchísimo mejor que la tela de la toalla Porque la tela de la toalla como que es más dura y más áspera Entonces nos va a hacer que nos salga más frío Si tu lavas tu cabello en la noche debes esperar que se seque antes de dormir Otro error muy común y que le hace mucho daño a nuestro cabello es dormir con el cabello mojado ¿Por qué? El cabello mojado está mucho más frágil de cuando está seco Entonces cualquier movimiento, cualquier cosita que hagamos va a hacer que se parta y que sea más elástico Y se va a dañar con más facilidad Entonces si nos acostamos con el cabello mojado, con la fricción de la almohada, mientras dormimos ¿Qué nos movemos para acá? ¿Qué nos movemos para allá? Ese pelo además de amanecer con muchísimo frizz, vamos a amanecer como las locas Se nos va a partir a quebrar y a dañar con más facilidad Hablando de cabello mojado, también les voy a decir que peinárselo cuando está húmedo, mojado, saliendo de la ducha También es muy malo, por lo mismo, porque como está tan frágil Puede ser que cuando pasemos el cepillo se parta con facilidad Lo mejor es desenredártelo antes de lavártelo Para que cuando salgas de la ducha no tengas que darle muy duro Sino que al pasar el cepillo ya eso se peine con facilidad Porque si lo vas a desenredar cuando está mojado se te va a partir muchísimo He visto muchas personitas que aplican aceite Ya sea aceite de coco, aceite de argán, aceite de oliva, cualquier aceite Y después se lo planchan o se lo secan con secador Eso es un error gravísimo Porque sabemos que la mayoría de los aceites sirven para cocinar, para freír cosas Imagínense si tú le aplicas aceite a tu cabello y después le aplicas calor Se va a cocinar tu pelo, se va a dañar, se va a quebrar Lunita Se va a dañar, se va a quebrar Así que si tú quieres aplicarte aceites Hazlo como que una noche antes de lavar tu cabello O cuando no vayas a salir a la calle Porque es lo mismo el calor del sol que el calor de las planchas y de los secadores Otro error muy común es no devolverle lo que le quitamos Por ejemplo, tú planchándolo le quitas nutrientes Tú lavándolo con agua caliente igual Haciendo muchas cositas le vamos quitando la queratina natural Y las propiedades que tiene nuestro cabellito para poder lucir bonito y sano Si no hacemos cositas que puedan devolverle eso se va a ver muchísimo peor Lo que les recomiendo es hacer una vez a la semana Mascarillas que devuelvan todo lo que le hemos quitado Hidratación, nutrición, suavidad, queratina Y todas esas propiedades que necesita nuestro cabello Tú te lo puedes planchar una vez a la semana Una vez cada 15 días Pero debes hidratarlo para devolverle todo, todo lo que le hace falta Yo sé que este punto para muchas personitas va a ser algo complicado Porque todos sabemos que las planchas, el calor es muy malo para el cabello Y si lo planchamos muy seguido se va a dañar horrible, horrible Pero hay personitas que dependen de él porque quieren su cabello arreglado todos los días Pero trata de que no sea todo, todos los días pasarse la plancha Lo que yo te recomiendo es que optes por alisados, por shock de queratina, por shock de botox Que eso te va a ayudar a bajar muchísimo el volumen A que tu cabello poco a poco se vaya alisando Y no necesites depender de la plancha Yo si estoy a favor de los alisados permanentes, de las queratinas Hay muchas personitas que dicen que no porque esos son químicos para nuestro cabello Pero yo prefiero eso, hacérmelo una vez al año Y que mi cabello esté mucho más manejable que depender de la plancha y pasarme todos los días Eso, si tú eres alguna de estas personitas Te recomiendo que pienses esa opción de hacerte algún alisado permanente O algo que te ayude a bajar muchísimo tu volumen Y por último y muy importante Para esas personitas que salen al sol siempre Que también deben plancharse su cabello así sea una vez a la semana Es proteger... Allá te viene lunita pues Dios mío ya La gente está aburrida de que muevas tanto la cámara amiga Mira como reclama Que preciosa mirenla Ay no sé por dónde iba Hay que protegerlo del calor Así uses la plancha una vez Así salgas del sol Trata de comprarte algún protector calórico Hay protectores de calor también naturales Si tú quieres que yo haga una receta de eso Déjamelo saber en los comentarios porque yo ahí te los voy a estar diciendo Eso ha sido todo lo de hoy amigos Si tú has hecho alguno de estos errores Estoy prácticamente seguro de que sí Porque todas alguna vez en nuestra etapa de la vida Habemos hecho algo de esto Porque es muy muy común Por eso quise hacer este video Porque son cositas que pensamos que a veces son indefensas y de que no dañan nuestro cabello Y como lo hacemos tan continuo Eso es lo que está perjudicando Y lo que no hace que tu cabello logre ser como tú quieras Si quieres saber algo de este video O te quedó alguna dudita Déjamelo saber ahí en los comentarios Si quieres que yo haga otro video también Comenta y comenta todo lo que quieras También te invito a seguirme en mis redes sociales Estoy en Instagram, en Facebook y en TikTok Como Eymar Arrieta Y no te olvides de suscribirte al canal Y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que yo suba videos Eso ha sido todo Mis amores Los amo mucho Y les mando un beso hasta casa Mua